Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Bienvenidos a mi consultorio. Quien no me conozca, bueno, soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Una vez más aquí con ustedes. Ayer me tuve que ausentar porque, bueno, estuve en el evento de Mother's Day, pero el día de hoy ya estoy aquí nuevamente con todos ustedes muy, muy contenta. Traemos un programa bien, bien padre porque sé que para muchos de ustedes es algo que todavía no acabamos de entender qué onda con el colesterol. Entonces, bueno, pues aprovechando, esperemos que muchos de ustedes se empiecen a unir. Lo estamos haciendo ahorita por Facebook Live y también saben que estos programas se quedan guardados por si los quieren ver posteriormente o si los quieren ver en mi canal de YouTube. Voy a subir un poquitito, me parece que estamos un poquito chuecos. Déjenme aumento. Ahí está. Creo que ahora sí estamos derechitos. Y bueno, pues gracias a todos los que están compartiendo. Pueden hacer clic donde dice compartir, ¿no? Y los que me están regalando sus likes, sus manzanitas, que es el emoticón que aquí nos encanta, y sus comentarios, pero la verdad se agradecen muchísimo porque me doy cuenta que les gustan y estamos viendo qué otras cosas podemos compartir para que les funcione y sobre todo que les sirva mucho. Gracias a todos. Gracias. Únanse, únanse más. Vamos a estar aquí platicando un ratito. Y mientras empiecen a entrar todos, ¿qué creen que les voy a enseñar? ¡Eh! Ya están aquí los libros, ya están aquí mis libros. La verdad, súper contenta de que ahora sí los puedo tocar, se los puedo enseñar a ustedes. Estos libros son completamente nuevos. Es el primer programa donde ahora sí ya se los estoy enseñando. El de Aprende a Comer Clean de manera balanceada y el de Nutrijugos y NutriSmoothies Clean. Estos libros, la verdad es que es un sueño que ya por fin se ve de alguna manera cumplido, culminado, y la verdad es que me hace muy, muy, muy feliz poder ahorita sí compartir aquí físicamente con ustedes. Les cuento que, híjole, sobre todo este que fue el primero que hice, lo escribí desde el 2012. Este libro ha tenido ya tres ediciones digitales y este es el primero que sale ya ahora sí de forma impresa totalmente. Pero si ustedes tienen alguna de esas ediciones digitales, sí les sugiero que compren este nuevo porque ya es completamente clean. Ya no tiene que el jamoncito de pavo y el yogurt y todo esto y ya no. Son, para que se den una idea, porque me han estado preguntando mucho de qué se trata. Bueno, este libro en sí trae mucha información sobre lo que es la nutrición de una forma súper fácil, muy, muy rapidita de poder entender, de poder leer. Y además trae, la mitad del libro son recetas. ¿Se fijan? Son recetas. Todo esto es la información de nutrición que está muy facilito, pero es prácticamente un recetario. Tiene recetas de nutrijugos, nutrimudis, desayunos, comidas, cenas, snacks, de todo. Entonces, este, es una combinación de los dos. Este libro tiene un costo de 280 pesos. A partir de lunes voy a vender los dos libros justamente en mi página anutricional.com y ustedes los van a poder comprar solamente o solamente los voy a enviar dentro de la República Mexicana. Una gran disculpa, no me es posible por el momento fuera por gastos de envío, les saldría súper caro. Entonces, tengo todavía que checar esto, pero bueno, para que ustedes sepan. Y el gasto de envío por aproximadamente uno, dos, tres, cuatro o cinco libros va a ser el mismo, es de 150 pesos. Este es uno, tiene aproximadamente 165 páginas. Y 266, y me encanta porque es como cuadradito, no es tan rectangular. Si se fijan, está pequeño, lo pueden llevar en su bolsa, en todos lados. Y bueno, este es en sí el libro, ¿no? Esta es la portada y esta es la parte de atrás. Aquí viene un resumen de lo que se trata más o menos el libro. Y luego tenemos el de nutrijugos y nutri smoothies, que es básicamente pura información sobre estos. Que saben, bueno, de eso fue justamente mi plática de ayer. Por ahí pueden, de hecho, ver unos videitos que subí y pueden ver un blog que ya está en mi canal de YouTube, Anutricional TV, para que lo chequen. De lo que se trató, estuvo súper bonito este evento. Y de esto fue mi plática. Viene cómo pueden ustedes elaborar un nutrijugo y un nutri smoothie, cómo lavar sus frutas y verduras, qué ingredientes debe de llevar un nutri smoothie, en qué cantidades, por qué son muy buenos, cuáles son sus beneficios de ambos. La verdad es que está muy, muy completo. Me encantó cómo quedaron los dos. ¿Para qué les digo? Son como mis bebecitos ahorita. Y me va a dar mucho gusto, pues, que ustedes puedan tener una copia de cada uno de estos. Este tiene un costo de 250 pesos. No, por el momento no se van a vender en Estados Unidos. La única forma va a ser por medio de Amazon.com. Yo les aviso cuando ya estén en línea y ustedes los puedan comprar. Van a estar en librerías en México. Las librerías que ahorita ya los encuentran son en las de Rodrigo Porrúa. Creo que nada más hay unas cinco, creo, en la República Mexicana. Perdón, en... Sí, creo que en la República por completo. Y también en el sótano, en Gandhi, Casa del Libro. Y me parece que también van a estar en Liverpool y en Sanborns. Pero bueno, poquito a poco, donde ya seguramente... Bueno, seguro el lunes van a poder comprar, es en mi página anutricional.com. 280, 250. Y el gasto de envío por uno o por dos, o de hecho hasta por unos más, es de 150 pesos. No es 150 de cada uno. Bueno, si ustedes ordenan en la misma orden o son para la misma persona, pues ya obviamente se va a reducir esto. Voy a tratar de echarles la firmadita. Se los voy a mandar ya firmaditos para que ustedes los tengan. Y bueno, ya están aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Perdón por el comentario, perdón por el comercial, pero sí era bien importante que ustedes ya los vieran físicamente, supieran de qué se tratan, porque luego me preguntan, ¿y qué tienen? ¿Hay recetas? ¿No hay recetas? Sí, completamente recetas, mucha información. Y todo es limpio o clean, como ustedes lo saben, justamente eso, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, ¿sale? Vamos a empezar. Vamos a empezar hablando justamente de lo que es el colesterol. ¿Qué onda con el colesterol? ¿Bueno, malo, no tan bueno? Por un lado escuchamos que tenemos que consumir poquito, por otro lado nos dicen que no, que no debemos de estar consumiendo tanto. Bueno, pues de entrada quiero que ustedes lo entiendan de una forma muy sencilla. El colesterol es una especie de grasa, pero no es grasa, no es lo mismo que los triglicéridos. Cada uno de estos es diferente asunto, ¿no? Tiene mucha relación porque los triglicéridos y el colesterol pueden encontrarse en los mismos alimentos, sobre todo en alimentos de origen animal, ¿sale? Y obviamente hay alimentos de origen vegetal que no van a tener colesterol y luego nos ponen en los envases, ¿no? En los aceites. ¿No tiene colesterol? Pues por obvias razones no lo va a tener, pero siempre es bueno poner eso para que caigamos y digamos, ¡guau, no tiene! Pero bueno, eso es importante. Por otro lado, también sí quiero que ustedes se lleven esta idea de que es importante nosotros tener colesterol en nuestro cuerpo porque es el que nos va a ayudar a fabricar ciertas membranas, sobre todo membranas cerebrales, así como también dentro de nuestras células, así como también para poder fabricar hormonas, sobre todo las hormonas sexuales. Entonces, sí necesitamos tener cierta cantidad justamente para esto y además para lo que serían las sales biliares. Dentro de nuestro hígado tenemos que tener estas sales que nos van a ayudar, digamos, a ir partiendo en pedacitos más chiquitos las partículas de grasa y se puedan utilizar de forma adecuada ya en la digestión, se puedan digerir de una forma muy sencilla y obviamente absorber. Entonces, necesitamos justamente el colesterol para todo esto, pero el problema viene cuando tenemos en exceso, cuando no solamente es el requerimiento diario de 300 miligramos, sino estamos consumiendo una cantidad muy excesiva de este y además, también recuerden que nosotros lo producimos. El colesterol no es que sea indispensable porque nuestro cuerpo lo produce, pero hasta cierto punto tenemos una forma de balanza en la que nuestro cuerpo ya no produce tanto si es que lo estamos consumiendo, pero bueno, hay ciertos niveles, ¿no? Si nosotros nos la pasamos comiendo trozos de carne así gigantescos y tomamos leche entera y consumimos mucha mantequilla y bueno, estamos consumiendo muchos productos de origen animal, no les digo con esto que sean veganos o vegetarianos porque yo sí consumo un poquito de proteína animal, pero sí no consumo lácteos, no consumo embutidos, por ejemplo, tocino, salchicha, mariscos consumo de repente, no es que diario coma camarones porque en los mariscos también hay bastante colesterol, sin embargo, si nosotros, toda nuestra alimentación o nuestra dieta está basada en estos alimentos, pues sí vamos a notar que de alguna manera nos empieza a afectar, ¿no? Entonces, bueno, recuerden, existe el colesterol endógeno que es el que producimos y el exógeno que es el que consumimos. Podemos tener hasta cierto punto una herencia que nuestra familia ya desde papás o abuelos se produce una mayor cantidad de colesterol endógeno y tenemos que terminar consumiendo medicamentos para poderlo bajar aunque llevemos una alimentación muy limpia, muy cuidadita y no haya tanto colesterol en nuestro cuerpo. Ahora, si nosotros no consumimos ningún tipo de... Bueno, perdón, ¿qué hacer en este caso? Obviamente ya tendríamos que checarlo con su médico para que les diga cuál sería el tratamiento a seguir si es que ustedes ya llevan una alimentación muy cuidada, ¿no? Por otro lado, ¿qué se hace en el caso, por ejemplo, de que ya tengamos el colesterol muy elevado? Para que ustedes tengan una idea, lo ideal es que tengamos abajo de 200 miligramos por decilitro. Esto ustedes lo pueden revisar haciéndose un perfil de lípidos. En ayuno van al laboratorio, se sacan su sangre y ahí les van a decir cuánto tienen de colesterol, aunque sí les sugiero que de paso también chequen cuánto tienen de colesterol bueno y de colesterol malo. El bueno es el HDL, High Density Lipoproteins, ¿no? Que son las lipoproteínas de alta densidad, lipoproteínas. Y tenemos el de el colesterol malo que es el LDL, Low Density Lipoproteins o lipoproteínas de baja densidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos colesterol, bueno, entre estas lipoproteínas? Estas, digamos, que son compuestos, son como taxis que van a estar llevando el colesterol por todo el cuerpo. El colesterol no puede estar en la sangre como tal porque, bueno, o no puede fluir en ciertos líquidos, en ciertos fluidos, en ciertos líquidos porque, digamos, que tiene una densidad muy diferente, es grasoso a fin de cuentas. Entonces, se tiene que trepar a estos taxis que son las lipoproteínas y son las que lo van a estar llevando, perdón, el colesterol malo lo van a estar llevando a diferentes partes del cuerpo. Y mientras lo va llevando, pues, ¿qué creen? Que también se va pegando por ahí en nuestras arterias. Entonces, si nosotros tenemos las arterias con mucho colesterol que frecuentemente está pasando y está pasando, puede llegarse a formar una placa, ¿no?, que cambia un poquito la textura justamente de las arterias que se le llama ateroma. Esta placa, en la medida en la que se va pegando como una especie de gelatina o una especie va recubriendo nuestras arterias, obviamente, se va haciendo cada día más chiquito el espacio por donde puede pasar la sangre y por donde puede pasar el oxígeno. Entonces, ustedes imagínense qué sucede cuando las arterias del corazón les llega a pasar esta situación, pues, cada vez llega menos oxígeno y si el corazón no recibe oxígeno, pues, desgraciadamente se puede llegar a dar un infarto al miocardio, ¿no? Y, pues, esto conlleva la muerte. Entonces, sí es bien importante estar muy al pendiente de nuestro colesterol, estar muy al pendiente de estas lipoproteínas de baja densidad porque son las que, de alguna manera, están tapando nuestras arterias y, por otro lado, checar las de alta densidad. Las de alta densidad lo que van a hacer es que van a hacer el efecto contrario. Estas van a ser taxis que van a remover todo el colesterol de las arterias y lo van a llevar al hígado para que en el hígado se procese y se deseche, ¿ok? Estas tienen que estar para que ustedes tengan ya los parámetros ahí, lo pueden apuntar. El colesterol de baja densidad debe de estar abajo de 130 miligramos por decilitro y el colesterol de alta densidad debe de estar arriba de 65 miligramos por decilitro. Si esto lo tenemos fuera de rango, entonces sí estamos en un riesgo y tenemos rápidamente que estar checando nuestra alimentación para empezar a hacer ciertos cambios. Los triglicéridos es una cosa aparte, aunque sí tiene un poco de relación porque estos también ayudan cuando hay en cantidades excesivas, también pueden ayudar a que esta placa se esté formando de ateroma y estos lo ideal es que los tengamos abajo de 150 miligramos por decilitro. Si manejamos triglicéridos de 400, 500 y demás, pues desgraciadamente sí estamos poniendo en riesgo nuestro cuerpo. Entonces, yo les pregunto y esto va a ser de hecho hasta un reto, es un reto importante, yo les pregunto ¿hace cuánto, un reto semanal, ¿hace cuánto no se hacen un perfil de lípidos? A ver, quiero saber, ¿hace cuánto que no se echan colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, colesterol malo o bueno? Es bien importante estar haciéndolo por lo menos cada seis meses, estar regularizándolo porque si ustedes llegan a ver que están fuera de riesgo, de rango, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a dar ciertas sugerencias que también justamente van a entrar aquí dentro de este reto. Está muy satinizado el huevo y mucha gente dice no, yo solamente como claras. Bueno, ¿cuál es mi idea? ¿Cuál es mi punto de vista sobre el huevo? El huevo es la proteína de oro para que ustedes me entiendan. Es maravillosa, es digamos que donde se encuentra todos los aminoácidos esenciales y además en la clara y en la yema va a tener muchas vitaminas increíbles y maravillosas. Gracias. Fíjense cuánto tiempo ha pasado desde que no se hacen esto. Mañana mismo los quiero en el laboratorio sacándose un perfil de lípidos. No, 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 no. Dos, tres años me están escribiendo aquí. Tiene que ser más seguido. Ok, entonces ¿qué es lo que van a estar haciendo? Bueno, sobre el huevo. El huevo, como les digo, mucha gente le tiene miedo, no lo quiere comer, solamente claras porque estoy a dieta y la verdad es que es bien importante estar consumiéndolo entero. Yo, para que ustedes más o menos lo sepan, yo consumo huevo cada tercer día y me como dos. he checado mi colesterol, está perfecto, pero sí es importante que ustedes ya se quiten esta llamadita de alarma de que nunca jamás porque si no, no va a tener el mismo resultado al consumir el huevo dentro de nuestro cuerpo si lo comemos separado todo el tiempo a que lo comamos junto. Entonces, lo que yo les sugiero en un momento dado, aunque sea orgánico, va a tener colesterol, Rocio, es que ustedes chequen cómo están en su colesterol y en un momento dado chequemos cuántas yemas por semana van a comer. Si tienen el colesterol alto, ¿no? Porque la recomendación son 300 miligramos de colesterol al día estar consumiendo porque además está produciendo en nuestro cuerpo. Si nosotros estamos consumiendo huevo, el huevo tiene aproximadamente 300, o sea, con el puro huevo tenemos de colesterol al día, ¿no? Que es básicamente esa es mi fuente de colesterol porque el resto de las comidas que yo hago de forma animal, pues tienen muy poquito. Entonces, ustedes pueden también hacer esto en un momento dado. Si tienen el colesterol muy elevado, básicamente, ¿qué les gusta? Arriba de, no sé, 400, 300, ¿no? Que lo ideal es tener abajo de 200. ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, empezar cuidando esta cantidad de huevos, consumir aproximadamente unas 4 yemas por semana, está perfecto, a lo mejor un par de días huevos completos, cuidar la cantidad, obviamente, de alimentos de origen animal. ¡Quítense los lácteos! De verdad, ustedes saben que para mí ya los lácteos no existen dentro del sistema clean, en mi alimentación, de lo que yo recomiendo y menos los lácteos, digamos, la leche saturada, la leche entera, mucha grasa, muchos triglicéridos, mucho colesterol. Evítenlos. Evítenlos embutidos, tocino, salami, híjole, ¿qué más? Chorizo, todo esto es altísimo en ambos. Eviten consumir en exceso mariscos, una vez por semana, cada 15 días, está perfecto. Eviten, obviamente, consumir carnes con mucha grasa alrededor o arracheras muy seguido o en un momento dado el pellejito del pollo. Esto también contiene en cantidades bastante elevadas. ¿Cómo podemos aumentar el colesterol bueno? El que nos va a quitar o a sacar el colesterol que se empieza a pegar en las arterias y de alguna manera nos está protegiendo. Nueces, almendras, aguacate, aceite de coco, aceite de aguacate inclusive, la chía, todos estos nos van a ayudar a aumentar el colesterol bueno y de hecho, si se fijan, si se fijan, perdón, son grasas vegetales, grasas vegetales, las grasas vegetales aumentan el colesterol bueno, las grasas animales aumentan el colesterol malo. Así es que, cuidado con todos los alimentos muy procesados, todos los que tengan grasas trans, estas también nos aumentan de forma muy notoria nuestro perfil de lípidos, todos los alimentos que ya vienen ya saben que traen quién sabe cuántos colores, sabores, conservadores, las galletas, los cereales, las barritas, muchas de estos tienen estas grasas trans que transforman una grasa líquida a una grasa sólida y al hacer esta conversión en el laboratorio lo que resulta es en una grasa que es mucho peor que la grasa animal, así es que mucho cuidado, el cacahuate también te va a aumentar Kika, también te va a aumentar el colesterol bueno, pero cuidado, porque las grasas en poquita cantidad tienen muchas calorías, así es que no abusemos, son maravillosas, pero también tenemos que tener cuidado, ok, entonces bueno, pues espero que esto les ayude mucho, tengan ya una idea más notoria de lo que es en sí el colesterol, no es malo, no es el malo de la película, simplemente tenemos que cuidar cuánto estamos consumiendo de él, estar checando nuestro perfil de lípidos, váyanse a hacer, de verdad, que ese sea su reto esta semana, no lo dejen ir, chequen cómo están, porque eso les va a ayudar mucho, pero también cuidado con la cantidad de carbohidrato que consumen, como siempre yo se los menciono y se los recomiendo, no más de dos por comida si nos queremos equivalentes de carbohidratos, si nos queremos mantener, o no más de uno por comida si queremos reducir de peso, cuando exageramos en la cantidad de carbohidratos aumenta la insulina en sangre y la insulina cuando está muy elevada hace que nuestro perfil de lípidos salga de rango y esto obviamente genera que tengamos colesterol y triglicéridos elevados y que nuestras lipoproteínas de baja densidad suban y las de alta densidad bajen, no queremos eso, queremos estar en óptimas condiciones, espero que les haya gustado, muchas gracias por estar aquí conmigo nuevamente, una vez más les digo ya el lunes 15 de mayo salen a la venta mis dos libros en mi página anutricional.com 280, 160 páginas tiene información este de nutrición al igual que recetas limpias de desayunos, comidas, cenas, colaciones, ensaladas, muchas muchas cosas y este otro tiene un coste de 250 pesos, tiene puras recetas de nutrijugos, nutri smoothies y mucha información importante para cómo elaborarlos, cuáles son sus beneficios, todo aquello que les puede servir, solamente los voy a enviar por el momento a la República Mexicana, no tengo muchísimos porque son los que a mí me enviaron, cuando se terminen pues voy a tener que cerrar ahorita la tiendita, es una tiendita provisional, todavía no voy a lanzar en sí la tiendita de nutricional, pero bueno, mientras tanto y ya cuando vuelva a tener con mucho gusto vuelvo a enviar, ¿ok? toda la información sale el lunes 15 de mayo, que estén muy bien, besos a todos, nos vemos muy pronto, gracias por estar aquí otra vez conmigo, compartan si les gustó, regálenme sus likes y suscríbanse a mi canal de YouTube, me encuentran como Anutricional TV y ahí van a encontrar todos mis videos y el vlog del evento de ayer, que estén muy bien, bye, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!